Hoy estamos con la doctora María Bielsa, médico foniatra, que hoy nos va a hablar sobre la disfagia. Buenos días, doctora María Bielsa, por favor, ¿podría contarnos en qué consiste la disfagia? Buenos días. La disfagia es un trastorno en la dilución y derlutir es tragar. Es decir, la persona que tiene disfagia tiene dificultades o algún trastorno en el proceso de derlutir o de tragar. Y por tanto, su alimentación corre peligro, ya sea porque no se alimenta correctamente o porque corre riesgos y el alimento se puede ir hacia la vía respiratoria y por tanto producirle complicaciones importantes. Eso es la disfagia, un trastorno en cualquiera de las fases de la dilución. Nosotros nos dedicamos a la disfagia orofaringea, es decir, la que tiene su problema a nivel oral, es decir, de la boca o de la faringe. Los especialistas en digestivo se ocupan de la disfagia esofágica, es decir, el alimento una vez que traspasa el nivel de la boca y de la faringe, pasa al esófago y por tanto ya es el especialista en digestivo, en aparato digestivo, el que se encarga de diagnosticarlo. A nivel oral, el alimento ya sabéis que se mastica, se ensaliva, se forma el bolo alimentario y se compacta todo el bolo hasta que se puede impulsar hacia la faringe. En eso interviene un órgano importantísimo al que muchas veces no conocemos demasiado bien, que es la lengua. La fuerza de la lengua, el tono muscular de la lengua y la movilidad de la lengua son importantísimos para deblutir. También la dentadura, en el proceso de corte y de masticación, tiene un papel muy importante, de manera que tanto las personas que tienen prótesis dentales o que les faltan piezas dentarias o que no pueden masticar, por muchas razones, como las personas que tienen dificultades en el movimiento de la lengua, en el movimiento o en la fuerza de la lengua, son las primeras que, sin que muchas veces lo sospechemos, están teniendo problemas en la devlución. Son los primeros sospechosos de poder tener una disfagia siendo personas sanas. A veces el mismo envejecimiento, la edad, provoca debilidad en la lengua, debilidad en el sellado de los labios o en la fuerza de la masticación y, por tanto, las personas ancianas, solamente por el hecho de ser ancianas, tienen ya un riesgo añadido de tener una disfagia. Hablamos de personas sanas, pero tenemos que hablar también de personas que tienen algún problema neurológico, por ejemplo, una esclerosis múltiple, por ejemplo, una enfermedad de Parkinson, por ejemplo, una parálisis de un nervio craneal. Y estas personas, por supuesto, van a sufrir alteraciones en todo el mecanismo de la devlución, porque el mecanismo de la devlución va encadenado entre sí. El movimiento de la lengua desencadena un reflejo muy importante, que es el reflejo de tragar, lo que llamamos el reflejo deglutorio. El reflejo deglutorio es si yo palpo mi laringe, mi nuez, noto cómo al deglutir, al tragar, la laringe asciende y se protege. El mecanismo más importante de la laringe, además de hablar, y más importante que hablar porque es lo que nos protege del riesgo de que el alimento entre en el pulmón, es proteger la vía respiratoria. La laringe, cuando el alimento pasa la faringe y va hacia el esófago, tiene que cerrarse fuertemente, las cuerdas vocales tienen que apretarse, y además una estructura que está por encima de las cuerdas vocales, que se llaman las falsas cuerdas o bandas ventriculares, también se cierran por encima, de manera que se protege la vía respiratoria, se protege la entrada a la vía respiratoria, y el alimento jamás puede pasar a la tráquea y puede pasar a los pulmones, porque ahí está la barrera protectora de la laringe, que asciende, que se cierra, y que además se protege con esa tapadera que es la epíglotis, que es un cartílago que está por encima de la laringe, y el cierre de las bandas ventriculares.